Estamos viviendo una situación extrema, eso dijo el presidente de España, Pedro Sánchez y yo en este vídeo te voy a contar cómo es mi experiencia con la pandemia viviendo en Barcelona Bienvenido amigos a un nuevo vídeo, soy Orlando y en este canal lo que hacemos habitualmente es viajar por el mundo y llevarle diferentes experiencias a su casa, pero debido a lo que es la pandemia en el último tiempo me encuentro en España generando contenido desde aquí y en los últimos meses desde Barcelona precisamente Hoy me vine hasta la montaña para poder hacer esto, para poder sacarme este tapabocas, barbijo, cubrebocas como lo quieran llamar y poder hablar más claramente, lo hago aquí porque no tengo a nadie cerca estoy solo, estoy tranquilo, entonces lo podemos hacer y lo que hoy quiero charlar un poquito con ustedes y contarles es la actualidad que tenemos aquí en Barcelona en España en sí y cada región, cada provincia tiene diferentes leyes las cuales tiene que acatar entonces en este vídeo lo que haremos es hincapié en Barcelona que es a donde estoy viviendo y poder contarles cómo es mi día a día aquí Lo primero que quiero decirles es que esta segunda ola como se la está llamando aquí en Europa este rebrote que tiene que ver con el coronavirus no está siendo tan fuerte como fue aquella primera ola la que comenzó en marzo y la que generó un estado de alarma aquí en España en donde las personas debieron quedarse dentro de su casa y tenían solamente la posibilidad de salir a hacer muy pocas cosas hoy actualmente como ven yo puedo venir a la montaña, puedo moverme, puedo salir pero siempre respetando algunas cosas que les iré contando en el transcurso de este vídeo en los últimos días han surgido muchas novedades que tienen que ver con nivel país por ejemplo una de ellas y que llama un poco la atención y cada uno podrá sacar su conclusión tiene que ver con aquellas personas que vengan a España se les va a exigir que se hagan un test de PCR 72 horas previas a su llegada a España deberán hacerse este test y para poder ingresar obviamente les tiene que dar negativo se va a implementar a partir del próximo 23 de noviembre y en total son 65 los países que van a tener que presentar esta prueba si desean ingresar aquí a España entre ellos por ejemplo en Sudamérica, Colombia y Argentina si van a venir a España a partir del 23 de noviembre por alguna razón obviamente que no se puede viajar de cualquier manera sino que hay que justificar hay que ser ciudadano o a lo mejor por trabajo hoy por hoy las reglas están basadas en eso no se puede venir a hacer turismo pero si van a venir desde Argentina o desde Colombia van a necesitar hacerse un test PCR como así también otros países aquí de la comunidad europea Francia, Alemania, Italia otra de las noticias que tiene que ver con España es la vacuna han confirmado días atrás que España ha adquirido 30 millones de vacunas Pfizer que a partir de noviembre se va a dar a conocer cuándo llegarán y quiénes serán las personas que tendrán acceso a estas primeras 30 millones de vacunas que tendrá el país para tratar de otorgar y evitar que se siga propagando el contagio del coronavirus hablar un poquito de números yo habitualmente no soy tan de basarme en los números, cantidad de contagiados y demás pero las noticias informan y está bueno también poder compartir hoy por hoy Barcelona está con unos 400 contagios nuevos diarios en el día de ayer jueves fueron 464 los casos confirmados lo que hace que el número no parezca tan grande comparado a lo que fue en marzo, en abril, en mayo pero sí lo que se está tratando de hacer es con las medidas que se han tomado y que tenemos que respetar es que no aumente este número y más allá de que las medidas para algunos le puedan parecer acertadas para otros no les puedan parecer acertadas se está logrando mantener ese número en una cifra que a ver, no me parece baja 400 teniendo en cuenta lo que es Barcelona en sí, Cataluña, porque son números de Cataluña y ahora sí me voy a meter con cosas muy precisas que tienen que ver con Barcelona porque les decía que les quiero contar mi experiencia cómo estamos sobrellevando esta nueva etapa del coronavirus aquí en Barcelona y una de ellas tiene que ver con la mascarilla, con lo que es el tapabocas porque es obligación usarlo en la vía pública, en los transportes públicos uno en sí cuando sale de su casa ya es algo que tiene que ser parte de uno mismo ponerse este cubrebocas para tratar de evitar contagios yo sé que hay muchísima gente que está en desacuerdo con esto y sé que los voy a leer aquí en los comentarios y cada uno es libre de expresar lo que sienta siempre digo, sin tratar de agredir me parece claro poder dejar un pensamiento pero sin agredir a lo mejor a aquellos que piensen diferente o a aquellos que no estén de acuerdo con lo que uno piensa entonces lo pueden hacer aquí en la caja de comentarios yo lo que sí les cuento es que cuando yo salgo de mi casa me pongo el tapabocas para hacer lo que tenga que hacer porque también obviamente si un oficial te frena en la calle y te pregunta por qué no llevas puesto el tapabocas y no tenés una justificación clara te pueden poner una multa los precios de las multas la verdad sinceramente estuve tratando de averiguar y muchos sitios web informan que son de 100 euros otros dicen que es a partir de 600 euros la verdad que no tengo muy claro cuál es el número que uno debe abonar si no está cumpliendo con la ley de llevar el tapabocas lo que sí mi consejo es que lo usen otra de las medidas que se ha tomado aquí en Cataluña tiene que ver con el cierre perimetral de las ciudades no se puede salir desde la ciudad que uno está viviendo a partir de el viernes a las 6 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la mañana esto se hace para tratar de evitar los fines de semana movimientos fuera de las ciudades que uno vive muchas personas tienen una segunda residencia entonces prefieren irse a pasar a lo mejor el fin de semana esa segunda residencia y se evita que el virus pueda transportarse yo sé que hay muchísimas pero muchísimas críticas sobre estos puntos porque otro de ellos es que nosotros aquí no podemos salir desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en ese horario debemos quedarnos en nuestra casa y muchos dicen porque también los leo en otros videos y me comentan diciendo ¿pero qué? ¿el virus qué pasa? ¿a esa hora no se transporta? a ver, es complejo es complejo por eso digo que cada uno puede tomarlo a su manera yo creo que lo que se trata de evitar son horarios, franjas horarias en las cuales el contagio no continúe no es que no haya no es que desaparezca simplemente es tratar de disminuir ese contagio para mí, y esto es una opinión pueden estar o no de acuerdos el uso de mascarilla ayuda a que se disminuyan los contagios los horarios ayudan también a que se disminuya no va a dejar de haber contagios pero sí me parece medidas a mí personalmente que pueden ayudar a que disminuyan los contagios que eso es lo que hoy se está tratando de hacer también tenemos limitaciones en reuniones solamente se pueden juntar 6 personas si desean hacer una reunión en los horarios que anteriormente les dejé claro previo a las 10 de la noche y luego de las 6 de la mañana se pueden juntar 6 personas salvo que lo que dice la ley es que si en un hogar viven más de 6 personas obviamente no hay ningún inconveniente alguien que la está sufriendo y mucho tienen que ver con los bares, restaurantes, comercios que actualmente en esta segunda ola no pueden estar abiertos con los horarios que lo hacían con anterioridad y aquí en Cataluña no pueden brindar servicio en el lugar ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo, un restaurante si uno quiere ir a comer algo de ese lugar debe ir, comprarlo, retirarlo y llevárselo y comer en su casa otra de las opciones también que se les ofrece a estos lugares es que tengan servicio de delivery que alguien pueda llamar por teléfono tomen el pedido y alguien se los acerque hasta la casa pero actualmente en Cataluña no se puede brindar servicio en los bares y restaurantes y sé que esto es algo que está afectando mucho a la economía y es un punto que seguramente dejará una gran huella cuando todo esto culmine para las personas que practican deportes para los gimnasios también esto está afectando porque no pueden abrir solamente pueden abrir centros de altos rendimientos o gente que haga entrenamientos de ligas profesionales por ejemplo porque yo sé que muchos me van a estar diciendo pero el fútbol se está jugando en España bueno, por eso la ley contempla que esos casos sí puedan entrenar y puedan desarrollarse con no lo voy a decir total normalidad porque para nada es con total normalidad pero que puedan desarrollarse mientras que por ejemplo los gimnasios hoy por hoy en Cataluña no pueden abrir estas medidas vale decir que se han dado por 15 días y días atrás se han extendido hasta el 23 de noviembre es compleja la cosa la verdad que es compleja yo quiero creer que todo esto se está haciendo para que disminuyan los casos y las cosas empiecen a mejorar porque sé que muchos aquí abajo van a decir que es política y que esto no existe y no me voy a poner a discutir en ese tema porque cada uno puede tener su forma de ver las cosas yo lo que sí digo es que los médicos están haciendo un trabajo excepcional y están sufriendo muchísimo el día a día y es algo que ver que los contagios nuevamente estén aumentando no hará que estén tan bien porque vamos a ser conscientes ellos están en un riesgo pleno y seguramente también muchos de estos médicos han visto como amigos colegas han fallecido y también me pongo en el lugar de aquellas personas que han perdido seres queridos entonces esto lo creo yo no es una mentira esto realmente existe y esto hay que tomar las medidas necesarias para tratar de evitar que siga falleciendo gente es complejo sí sé que es muy pero muy complejo pero sé que debemos esperar es lo que yo por lo menos siempre trato de decir con una mirada un poco más optimista es creer que esto pronto va a acabar y de a poco vamos a ir retomando toda la normalidad la vacuna será la solución la verdad yo hoy no lo puedo decir se viene escuchando desde hace mucho tiempo que la vacuna ya está que la vacuna ya sale como les conté en el comienzo del video que España ya ha comprado 30 millones de dosis de una vacuna bueno en verdad me parece a mí que hoy lo mejor y lo más claro que tenemos es esperar y aguardar y creer que esto va a pasar pronto y bien amigos hasta aquí hemos llegado quería compartirle mi experiencia aquí viviendo en Barcelona como nos encontramos actualmente espero que si les ha gustado este canal me dejen su like y si no les ha gustado quiero que me dejen su dislike porque quiero saber sé que este es un contenido que no es tan habitual en nuestro canal entonces quiero saber si a ustedes les interesa tener información sobre este tipo de contenido así que nada mejor como un like o un dislike para saberlo y si no están suscriptos al canal los invito a que lo hagan apretando en el botón de suscribir y si aprietan la campanita comenzarán a recibir notificaciones cada vez que subamos un video y por último antes de despedirme les quiero decir que ustedes pueden dejar su comentario su opinión aquí abajo y lo hagan de manera respetuosa respetemos a los demás un poquito creo de coherencia en un momento bastante pero bastante complejo que estamos viviendo les pido que también tengan un poquito de paciencia soy consciente y creo que las cosas van a salir adelante próximamente y como siempre ahora sí les digo que sean felices i'm not gonna pick it for you